Un importante trabajo es el que realizan día a día los profesionales del Centro de Rehabilitación Comunitario de Huino, ubicado en Mario Recordón 636. Kinesiólogos, terapeutas ocupacionales están al servicio de la comunidad para ayudar a la población en alguna rehabilitación física, guiarlos en alguna terapia y cumplir los programas de salud que imparten como beneficio a todos los vecinos y vecinas. Uno de estos programas es el de terapia ocupacional a cargo de Romina Olivares. Conversamos con ella y nos cuenta más detalles. La terapia ocupacional es una disciplina del área de la salud que se centra principalmente en que la persona alcance el máximo nivel de independencia en las actividades que realiza, ya sea en las actividades laborales, en el tiempo libre o en actividades tan sencillas como vestirse, alimentarse. Entonces, una vez que los pacientes llegan acá y se evalúan, si es que el paciente tiene alguna dificultad de independencia, pasa por terapia ocupacional y la idea es restaurar este nivel de independencia, ya sea mediante las actividades o a veces mediante algunas pequeñas adaptaciones del ambiente que hacemos. Alrededor de 100 personas a la semana son las que atiende esta profesional en el programa de terapia ocupacional. Romina nos cuenta el trabajo que realiza con ellos y desde qué edad las personas pueden optar para ingresar a este programa. Bueno, tienen acceso al programa mayores de 18 años, pero principalmente las personas que se ven afectadas en su independencia en la vida diaria son adultos mayores. Es lo que más recibimos. Cuando la persona entra a la sala, se hace una evaluación, se ve cuáles son las dificultades que ésta tiene para desarrollar alguna actividad y se acuerda con el paciente, según el nivel de importancia que éste le dé a esas actividades, qué vamos a tratar durante la terapia. Y lo trabajamos mediante distintas actividades con propósito que están orientadas a que la persona recupere cierto nivel de movimiento que le permita realizar esta actividad que le está costando hacer. Sí, recientemente se implementó en la unidad ortótica, ya que esto consiste en realizar un dispositivo que permita la alineación de cierta articulación o segmento de forma que evite que un paciente se lesione o que una lesión permanezca o aumente en el tiempo. Hasta ahora nos ha servido principalmente para los lesionados que trabajan y que tienen una lesión producto de una actividad laboral. Y la ventaja principal que tiene este tipo de óptesis que estamos realizando es que son funcionales. Esto significa que permite que el paciente realice su actividad laboral, aunque tenga el dispositivo puesto, pero que evite cierto movimiento que favorezca la lesión. La profesional nos cuenta además cómo las personas pueden acceder a este programa. Nosotros recibimos pacientes a través de derivación médica de atención primaria. Cualquier persona que tenga una dolencia, una molestia o que se dé cuenta que ya no puede realizar un movimiento, debe acercarse al médico, solicitar una hora y el médico los deriva a la unidad de rehabilitación. Una vez estando en la unidad se hace una evaluación y ahí se decide o se acuerda con el paciente qué tipo de prestaciones debiera recibir. Importante trabajo el que realiza diariamente el Centro de Rehabilitación Comunitario para todo el bienestar de la comuna.